Yo quisiera que esta noche no te dejen solos A ver si te puedo conquistar Cuando la luz o la luna lumbre tus ojos Me baja un sentimiento y no puedo evitar Yeah, 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 yeah Pa' todas las ladies Yo quisiera que esta noche no te dejen solos A ver si te puedo conquistar Cuando la luz o la luna lumbre tus ojos Me baja un sentimiento y no puedo evitar Yeah, 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 yeah Yo no sé lo que siento Pero loco yo sé si a tu lado me siento Y me pongo contento Porque sé que se alivian mis sentimientos Solo quiero decirte Que palabras no tengo si van a mentirte Porque no quiero herirte Yo no quiero faltarte ni lastimarte Solo quiero yo amarte Entregarte mi amor y tu lado y besarte Solo quiero saciarte Hacerte reír y la cara mirarte Siempre satisfacerte Y hacer lo que sepa tu casa y a verte Porque quiero tenerte Porque quiero tenerte Y en el mundo estandica tu eres mi suerte El Coba Yo quisiera que esta noche no te dejen solos Abre si te puedo conquistar Abre si te puedo conquistar Cuando la luz de la luna lumbre tus ojos Me baja un sentimiento y no puedo evitar Yeah, 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 yeah Me quitaron las caras que tengo de ti You know in the house Mami Benjamin Yo quisiera que te quede aquí Quiero besarte en el frio abrazarte Bajarte las estrellas Siento oído improvisarte Tu voz me tranquiliza Y tu cuerpo me hipnotiza No te miento que esta noche nena quiero hacerte mía Entremos en calor y terminemos con sudor No quiero verte llorar quiero que sonrías mi amor Miro tu foto y el tiempo se detiene Soltemos el teléfono y ven conmigo porque Yo quisiera que esta noche no te dejen solos Abre si te puedo conquistar Abre si te puedo conquistar Cuando la luz de la luna lumbre tus ojos Me baja un sentimiento y no puedo evitar Yeah, 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 yeah E.F. La Company School of Life Chasing Faith M.E.D. El Coba Benjamin The Girl to the Ground Yeah The Girl To the της Val yearn Hurt Siento Del Junt The Girl to the utiliser Gracias por ver el video.